Bueno pues después de mil años volvemos con FIFA Vemos los partidos que jugué y que no subí A ver, el último fue el de Malga creo, ganó 1-0 Después ganamos al Bilbao 3-2, al Sevilla 2-1 Y hoy seguiremos con el partido frente al Leganés Eso sí, el de Copa contra la Córdoba creo que sí, ganamos 2-1 también Hace mil que no tocó el juego así que si estoy más manco de lo normal ya sabéis He puesto los comentarios en latino porque ya me había cansado de Manolo Lama y Paco González Así que a ver cómo va esto Bueno, 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 el rondo que me están haciendo Vamos bien Venga 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 golazo ¿Qué lazo ha sido? Sí Me ha recordado al que le metió al Madrid en Copa pero al otro palo Madre mía, qué chicha Ojo Madre mía, qué gol Luego lo intentas hacer tú y se te va la sube ese gol Bueno, aspas Aspas es la salvación, es la salvación este hombre Al palo Venga Madre mía, una vez que llegamos clara del palo Todo ya Venga Dale Cordel, cordel, cordel No, da puerta Da puerta Madre mía Cuidado, me ha cagado Ahí está Ahí está Ahí está Bas Buen gole, buen gol de Bas Medio regalo de sexto pero Hay que pegarle ahí Mejor el gol del Leganés pero bueno Tampoco Está mal Llega Llega Qué buena Empate Empate en Leganés Vaya tela Vaya tela Ah no Que he empatado en casa Bueno Después de empatar contra el Leganés Vamos a ver la clasificación Pero Me parece que no vamos tan mal Llega Ahí estamos Mira, cuartos Estamos campeones Un partido más que la Real Pero Y el Leganés Y está en UEFA también Madre mía El Leganés Madre mía Nos puede pasar también El Madrid Que está séptimo Que no sé qué hace ahí Y el Atleti también está por abajo O sea que Pronto Nos desinflamos Porque juego un partido de Copa Con el Celta Y ahora estoy jugando contra El Córdoba Vuelta de Copa Con todos suplentes Como siempre hago Madre mía Acabo de hacer un regalo Pero Gidetti Es lentísimo Ojo Qué malo Qué mal Qué mal lo he hecho Buah Qué jugada Fuera Qué malo Qué malo Qué malo Llevo dos cagadas El otro Me acaba de salvar el culo Como el otro Se ha flipado el otro Digo El otro equipo Buah Me acaba de meter un golazo Medio cagada del portero En verdad Medio cagada del portero Que no sé qué hace Ha pegado 10 saltos Y no ha tocado ni una Y cuando la tocas Para meterse la adentro No sé Ahora mismo Estoy eliminado de la copa Por el Córdoba Buah Hola Penalti Me han hecho un penalti Más raro Rarísimo Que quiero ver la repetición Lo vas a fallar Hola Me ha pegado una patada En la barriga ¿Con quién chuto? ¿Con Guidetti? Sí, sí Guidetti o Bebi O Bebu Guidetti, Guidetti No sé cómo se quita La flechita esta Ala Me la ha parado ¿Sí qué? ¿En serio? Sí, cómo se quita la flecha Que me molesta De los penaltis Te vas perdiendo Sí Y estoy eliminado Porque gané en casa Dos a uno Ojo Me mete en el segundo El segundo No puede ser No puede ser Sí, pero es que No tiene pinta De que vaya a meter ninguno Intentar hacer jugada Mira cómo está colocado Intento hacer jugada Y la caga Y la caga Ok, me mete en el tercero Sí El tercero Tres a cero Me está metiendo Y final Me acaba de eliminar El Córdoba Tres a cero Me ha pegado Han tenido tres ocasiones Y se me han metido Tres goles Pone cinco tiros Porque en el primer gol Ha habido Treinta rebotes Treinta remates Que el portero No ha cogido O sea Penoso Tres a cero Yo Tres a cero No ha cogido Close Tres a cero